Egresados del Colegio San José y también del Colegio Sagrada Familia que se unen para, bueno, para recordar lindas épocas y estamos aquí con los doctores Horacio Lluna y Juan Merani ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo es? ¿Qué tal? Bueno, egresados de cuántos años? 50 Cumplen 50 años Hemos 50 años ¡Qué barrio! Sí Viste que cuando uno está estudiando, se recibe es como que todo es más cortito Totalmente No pensás No, para nada Como a largo plazo, ¿no? No, seguro ¿Y qué pasó hoy cuando ya te vas en el 49? Cuando vas con la recibida número 49, supongo que debés ahí pensarlo, ¿no? No, siempre Yo, bueno, sí, he pensado siempre en que llegábamos a los 50 e iba pasando un año, otro año porque siempre he tratado de ser el que nuclea las reuniones Ah, vos siempre fuiste el organizador Siempre, sí Bien Y bueno, entonces sí, lo empezás a pensar y realmente empezás a, cuando empezás a buscar y a llamar y a encontrar compañeros empezás a ver cosas que te hacen recordar lo que fue el momento del egreso ¿Y se reconocen todos? Yo sí Porque a mí me pasó cuando me encontré, ¿alguno no los reconocía? No, no, bueno, por supuesto, hay con quienes sí nos reconocemos y con otros No, yo seguramente que hay algunas de las chicas que regresaban con nosotros que si las veo no las conozco Claro Pero a los compañeros del San José sí, sí, los recuerdo a todos Claro, porque ustedes en esa época eran todos varones Todos varones, sí, sí No eran mixtos, ni Zafa, ni... No, 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 todo varones Inclusive nosotros, en el caso mío, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un grupo de café que nos reunimos diariamente en un café del centro Todos los días tenemos una reunión, no nos juntamos los que sean, 5, 6, 7, 10 ¿Por esto? No, 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 por la vida Por la vida, por la vida Por la vida, compañeros de colegio, algunos con 60 años porque hemos ido desde primer grado hasta quinto año ¿No es cierto? Tengo casos, Mario Bayt, Vicente Cabot Toda gente que vino conmigo o que estuvimos juntos desde primero inferior a quinto año, 12 años y nos hemos reunido siempre Claro, porque esa era la época de primero inferior Claro, inferior a... Pero ahí no más creo que se sacó, ¿no? No, no Bastante más Sí, sí, sí Ya cuando mis chicos tenían, estaban en el colegio Claro Y bueno, seguimos ligados un poco, en mi caso, en el colegio por mis nietos obviamente, ¿no es cierto? Así que uno sigue siempre ligado ¿Y se juntan con los egresados de Zafa? ¿Por qué? Porque si no, no tienen mujeres en el grupo No, claro, en esa época no Y egresábamos juntos con Zafa No había colegios tampoco En esa época, digamos de... Sí, no había colegios así No, pero quiero decir, privados eran San José y Zafa Ah, claro, no había colegios privados No había colegios privados Claro Siempre fue como una tradición Una tradición Sí El egreso, el baile, toda la fiesta del egresado se hacía en conjunto por los dos colegios Ah, exacto Para tener, pues... Claro, con quien bailar Con quien bailar Claro, si no, un aburrimiento Todos balones Sí, totalmente O todas mujeres Y bueno, ahí lo hicimos, lo organizamos Nos salió muy bien Muy lindo Qué bueno Y cuando se encuentran ¿Recuerdan anécdotas de aquella época o no? Como ya se han ido reuniendo Van... Lo que pasa es que las anécdotas de aquella época no es... Es decir, ya las hemos vivido Claro Entonces, es recordar alguna... Aparte cada año como se van agrandando Alguna cosa sí Alguna cosa sí, pero no tanto Lo que sí, vamos comentando lo que ha hecho cada uno en su vida Sí, en su vida Porque hay, hay... Las chicas Yo hace muchos años que no las veo ¿Cuánto, cuándo fue la última vez que se juntaron? En la fiesta grande Que la más grande que hicimos fue en los 20 20 años Ah, y ahora cumple... 30 años 30 años que no se ve Sí, de los 20 Ah, bueno Logramos juntar a todos Sí Es un trabajo muy grande Pero lo logramos Que faltaron pocos Claro Este año no No, este año somos pocos Claro Sí, no todos están dispuestos No sé Pero bueno, me ha costado mucho más que otros años Ah, mirá Sí Bueno, van a estar los que tengas que estar Los que tengas que estar, obviamente Los que quieran disfrutar y pasarla bien Exacto Porque a muchos les da nostalgia o no Claro Sí, no, no sé Es lo que yo le decía a Horacio hace un rato hablando así Que los que tienen que estar, está ahí Yo siempre digo que se van a juntar los que van Los que tienen ganas Los que tienen ganas Exactamente Para que vayan sin ganas no tiene sentido No, 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 por supuesto Para juntar gente no tiene sentido No, totalmente Y bueno, ¿y cómo hacen para contactarse? A ver Y la... ¿Armaron que un grupo de WhatsApp? Siempre, siempre Bueno, cuando hicimos la fiesta de los 20 Nos juntamos, éramos 4 o 5 No había WhatsApp No había nada Claro, más difícil Y ahí sí, logramos telefónicamente Por medio de voz a voz De contacto a cada uno Logramos hacerlo Ahora, este año dijimos Bueno, creamos un grupo de WhatsApp Con los que teníamos Y que cada uno, a su vez, fuera Arrimando a los que conoce O a los que tiene más cerca O que sabe dónde ubicarlo Bueno, lo hicimos de esa manera ¿A dónde se pueden contactar? Si alguien nos está viendo El administrador del grupo soy yo Con lo cual, si se contactan conmigo Yo los incorporo al grupo inmediatamente Y bueno, participan también ¿Quieren dar un teléfono, un Face, una dirección? Bueno, es 154642560 Otra vez 154642560 ¿Y cuándo está planeado este encuentro? El viernes Este viernes Este viernes Bien, a la noche, medio, a la noche Bien, bien 22 horas Muy bien Para pasarlo súper bien Esperemos Y llevan fotos, ¿qué tienen planeado? Y sí, bueno Luisa aportó algunas Y yo tengo un video Una del baile ¿Del baile? Sí, un adelantado Un adelantado en esa época Imagínate Sí ¿Qué? Eras un pudiente No Mi papá era muy Muy moderno Estaba siempre A la vanguardia A la vanguardia de los aparatos electrónicos Cosa que después, bueno Yo también Continuaste Pero Es una joyita eso Totalmente Un video de la época Totalmente Totalmente Qué maravilla Así que bueno No, es muy grande la calidad Imagínate Era una filmadora super 8 Claro Que después lo pasé a cassette Y después A CD A CD Y ahora lo saqué del CD Porque había muchas cosas A pendrive Y lo tengo Lo tengo Como qué loco Digo Esto que lo hablamos en chiste Como También a lo largo Toda esta vida Y tantos cambios Y en todo Que uno se tiene que ir Ayotando Y acomodando Chicos Ha sido un placer Haberlos tenido acá Muchísimas gracias Gracias por invitarme O hacen lo lindo Y no se olviden de la frase Sí Viste Cuando te encontrás con alguien Aunque sea mentira Estás igual Estás igual Pero seguro Obviamente Estás igual Sí, seguro Seguro Después Bueno Alguno estará igual Y otro no Chicos, gracias Muchísimas gracias Bueno Regresados De la promoción 1968 De Zafa Y San José Estarán juntándose Este día viernes